Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se está listo para comenzar el sol? Por la ventana vienes a luchar y les dije que quiere bailar. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien! Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La amanezana, la amanezana, la amanezana, la amanezana, la amanezana. ¿Qué color es? Cuel. Me gusta saltar. Salta. Salta. Salta tú, pues. Juego en el charco y también sé... ¿Cómo dice la rana? La rana. Cuel, a ver tú. La rana. Cuel. Cuel. Cuel, a ver tú. 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 Haby. Hoy es policía. Mi mamá es muy buena. Dulce. Siempre me regala Y una sonrisa hermosa Gracias Muy bien, luego viene el Y finalmente el Muy bien, muy bien El valor de la Los niños Tienen la responsabilidad De Agar lo fuerte Ayudar a la mamá A Agar la sopa Y la responsabilidad De Descommodar la cama Un saludo No 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 Gracias por ver el video.